¡Suscríbete al canal! Como tejer en dos agujas tiene el gusto de proponerles esta puntada muy bonita, muy fácil, rápida de tejer, nos puede servir para suéter de hombre, de mujer, nos puede servir para un chaleco, podríamos decir que es una puntada para toda la familia, para todos los usos, para todos los gustos y muy fácil de hacer. Está tejida con unas agujas número 6, que es lo mismo que unas agujas 4.25 milímetros, 6 es la numeración americana, tienen que montar puntos múltiplos de 3, 3, 3, 3, 3, 3, eso le tienen que agregar los bordes, el primero y el último. Esta muestra o esta puntada no es reversible, pero si la quieren utilizar, por ejemplo, para una bufanda, por el lado del revés, da la impresión de que fuera un elástico. Por consiguiente, vamos a decir que esta puntada sí es reversible. La lana, creo que les dije que era número 3, y vamos a empezar paso a paso, teniendo en cuenta que aquí vamos a decir que vamos a empezar la carrera número 1 de esta puntada familiar. Vamos a pasar la hebra por encima de nuestra aguja, para que nos quede la cadenita, que ya conocemos, que es este borde, queda perfecto. Aquí nos queda perfecto, si ustedes la quieren hacer para una bufanda, no tienen que hacerle borde, absolutamente nada. Por ejemplo, hay personas que no quieren hacerle el borde elástico, ni nada, sino de una vez empezar la puntada, por ejemplo, en un chaleco, y esto queda perfecto, queda muy bonito. Empezamos la primera carrera, como ya les dije, pasando el primer punto sin tejer, pasando por encima. Pero cuando hayan acabado de montar los puntos, y empiece la carrera número 1, esa carrera, sí la deben tejer el punto derecho, solamente en esa primera carrera. Pasamos la lana así, y empezamos, un derecho, dos derechos, y un punto revés, nada más. Pasamos la primera carrera, un punto revés, uno, dos derechos, un punto revés, uno, dos, un revés, una vez más, dos puntos derechos, un punto revés, dos puntos derechos, un punto revés. Terminé con un punto derecho, siempre, es mi borde, y hemos terminado la carrera número 1. Estoy en el revés, y vamos a empezar la carrera número 2. Paso la lana al frente, paso un punto sin tejer, que me quede templado aquí, que no me quede tan suelto esa primera. Y empiezo, un derecho, por la parte de atrás, dos puntos revés, uno, y dos, un derecho atrás, y dos puntos revés. Eso es todo. Un derecho atrás, dos revés, uno, y dos, derecho, y revés. Un derecho atrás, uno, y dos, derecho atrás, uno, y dos, el derecho atrás, algunas personas lo llaman un derecho retorcido. Derecho atrás, uno, dos, dos, revés, último, derecho, dos, revés, y el último lo vamos a tejer en punto derecho, como siempre, terminando la carrera número 2. Por el derecho del tejido, paso la lana por encima de la aguja, introduzco la aguja por debajo de la lana, y ya tengo el punto de borde. Y continúo con, uno, dos, derecho, atrás, un punto revés. Uno, dos, uno. Dos puntos derecho, uno, y dos, y un punto revés. Nada más, uno, dos puntos derecho, un punto revés. Uno, dos puntos derecho, un punto revés. Dos derechos, un revés, dos derechos, un revés. los últimos puntos 12 puntos derecho atrás y un punto revés último punto en un derecho terminando mi carrera número 3 estoy por el revés me corresponde la carrera número 4 paso por encima mi hebra introduzco la aguja por debajo paso la hebra así y ya tengo el borde y empiezo voy a tejer un derecho atrás y uno y los derechos uno atrás y los derechos uno atrás dos derecho un derecho y dos derechos más tejidos común y corriente este va así y estos van de izquierda a derecha este va de derecha a izquierda y estos van así un derecho atrás y dos puntos derecho termino con un derecho atrás 1 y 2 y el último punto en un derecho que es el borde así se ha terminado el patrón de la puntada esto es esto que me corresponde a continuación vuelven y repiten lo que nos acordamos templamos este brita y empezamos con 12 derechos y un punto revés estamos repitiendo la carrera número uno y un punto revés estamos así para recordar que lo que vamos a hacer cuando hayamos terminado de hacer las cuatro carreras y así continuamos con las carreras 234 hasta que hayamos podido completar el patrón completo de esta puntada para toda la familia por favor me cuentan que te dieron con esta puntada en qué color lo hicieron para qué persona te dieron esta puntada se suscriben es muy importante que hagan clic en la campanita para que queden suscritos y ahí les preguntan que si para todas las notificaciones y ustedes hacen clic quedan una campanita como oscura y se las están enviando siempre porque a veces me preguntan que por qué no les llegan porque no han hecho clic en la campanita negra lo mismo comparta lo es muy importante que para que siga creciendo la familia de cómo tejer ustedes compartan con todas las personas interesadas en el tejido en dos agujas para que los vean y los compartamos y pasemos un rato muy interesante del tejido en dos agujas hemos terminado por hoy de tejer esta puntada para toda la familia próximamente les voy a presentar otra puntada así de qué bonita o mejor